Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Casa del Señor, San Isidro Labrador. San Isidro es un claro ejemplo de la entrega cristiana en medio del trabajo laico. Nació en el año 1080, era un humilde trabajador del campo, que debía rendir cuentas de su trabajo a un patrón. Piadosamente se apartaba a rezar en medio de sus actividades. Su amor por Dios y por los pobres lo hacía compartir el fruto de su trabajo con los más necesitados. Murió hacia el año 1130 y fue canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de mayo de 1622. Pedimos su intercesión por los trabajadores, de modo especial los campesinos. De pie y cantando, iniciamos nuestra celebración eucarística. Reúne a tu iglesia con este pan que partimos, haz que dispersos por los campos, ahora formando un solo pan. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando el novenario a nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos. Nos encontramos en estos días del novenario transmitiendo desde la Capilla María Auxiliadora. Estamos en Lambaré. Siempre celebramos aquí la Eucaristía con todos los fieles devotos y especialmente hoy que iniciamos este novenario con las familias que se acercan hasta aquí con esta gran devoción expandida por todo el Paraguay. Los primeros salesianos que han traído la devoción a María Auxiliadora en el año 1896. Iniciamos nuestra Eucaristía pidiendo la protección de Dios y sobre todo pidiendo perdón también de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios misericordioso, concédenos a experimentar en todo tiempo los frutos del misterio pascual que hoy celebramos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles A un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas llamada Lidia, negociante, en púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse, junto con su familia, nos pidió, si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a hacerlo. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sion se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en su fiesta. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Esta es la victoria de todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas. Más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy iniciamos el novenario de nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Y sabemos que Ñandellana Ñe está puesta bajo la protección de nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Como decía San Juan Bosco, ustedes quieren saber lo que son los milagros. Pongan e invoquen el nombre de María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Es la mamá, la mamita que intercede siempre por sus hijos. Y esto es lo que hoy nosotros, queridos amigos, estamos queriendo agradecer con este novenario dedicado a nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos. Nos encontramos en una de las capillas dedicadas a la Auxiliadora de los Cristianos aquí en Lambaré. Y sobre todo agradecemos a Dios porque los milagros se han visto y se siguen viendo. Es nuestro primer canal católico que tenemos y es gracias a la ayuda de cada uno de ustedes. Y este es el primer milagro que cada uno de nosotros creemos en la fuerza de la palabra de Dios. Muchos ya se han comprometido. Yo sé que hay muchas personas que siempre están viendo, están siguiendo, pero que todavía no son padrinos o madrinas de Ñandicharañe, es decir, de la evangelización. Así es que es este otro milagro que hoy yo estoy pidiendo a María Auxiliadora. Cada uno de ustedes, queridos amigos, y siempre nosotros, en las 24 horas de producción de evangelización que tenemos a través de este canal, damos las informaciones para que ustedes no esperen que el Padre Cabañas vaya junto a ustedes a pedirles y a decirles, por favor, ayúdenme para evangelizar. No. Ustedes tienen que sentirse tocados por la fuerza del Espíritu del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que sentirnos responsables, porque hay muchos que tienen muchas posibilidades también para que la evangelización pueda llegar mucho más. Entonces, vamos a apelar a la generosidad de cada uno de los cristianos. Y ese es el gran milagro que hoy yo, al iniciar este novenario, estoy pidiendo a María Auxiliadora. Añepomoí, como se dice, ¿verdad? Ante la Virgencita Auxiliadora, para que toque el corazón de cada uno de sus seguidores, de sus fieles, de todos los cristianos. Que nos auxilien, porque a través de la evangelización podemos llegar a nuestras familias, a todo nuestro país, a todo nuestro Paraguay. Así es que, fuerza, vamos a pedir y vamos a rezar juntos por esta intención. La palabra del Señor hoy, en este día en que también recordamos a nuestra patria. Nuestra patria necesita ser evangelizada. Nuestra patria, hoy, 15 de mayo, sobre todo recuerda, decimos nosotros, su independencia. Pero necesitamos independizarnos verdaderamente ante tantas fuerzas maléficas que vienen, que nos atormentan, que no nos dejan vivir en la independencia de los hijos de Dios. Y por eso es que es importante escuchar la palabra de Dios, rezar una vez más a nuestra madre, pedir la intercesión de la Auxiliadora, de las cristianas. Una de las primeras devociones que también fue entrando y entró con tanta fuerza en nuestro país, a través de los salesianos, 1896. Los primeros salesianos traen la primera imagen de María Auxiliadora, en lo que hoy es el hospital militar. Ya era el hospital militar en ese tiempo, ¿verdad? Y ahí fue el primer colegio, la primera obra salesiana, que el gobierno paraguayo había cedido a los salesianos. Porque el gobierno paraguayo pidió que vengan los salesianos. En ese tiempo estaban solamente los vicentinos, después de la epopeya grande, 1870, el Paraguay que quedó por el suelo, queridos hermanos. Entonces necesitaba de formadores, educadores. Y por eso se le pidió a la iglesia, se le pidió a la congregación salesiana, a San Juan Bosco se le escribió, para que envíe a sus salesianos. Recién en 1896 pudieron llegar los primeros salesianos. Y el monseñor Lazaña fue el primero de ellos que pasó por estas tierras. Y él dio el ok, entonces, para que los salesianos llegasen un 23 de julio de 1896. Y con ellos llega la imagen de la Virgen Auxiliadora. Bueno, los milagros que se han realizado en nuestro país a través de la educación fueron muchos. Y eso tenemos que decir. A pesar de que por ahí escuché a algunos, eran sus discursos politiqueros, evidentemente, no sé si lo hacía en broma o qué, o porque no conoce. Porque hablaba de que la iglesia dice, ¿cuándo construyó una escuela? ¿Cuándo construyó un hospital? Y tenemos que decir lo contrario. ¿Cuántas veces la iglesia no hizo eso? Eso es lo que tenemos que decir. Un país que había quedado prácticamente en lo peor, en las ruinas. Sin embargo, es la iglesia la que pasó la mano en ese momento y la que pudo levantar una nación caída. Y hace muchas cosas más, queridos hermanos. No podemos alargarnos mucho, ¿verdad? En esta, pero es importante recordar este gran milagro de Dios a través de su madre auxiliadora de los cristianos para nuestro país, para nuestro Paraguay. Y el Evangelio justamente nos habla también hoy a nosotros y nos invita, ¿verdad?, a través de San Juan, cuando nos dice, cuando venga el paráclito, que yo les enviaré desde el Padre. El paráclito quiere decir el abogado, el que está a nuestro lado. Es el Espíritu de Dios, es la fuerza de Dios. Pero recordemos que el Espíritu y la fuerza de Dios se encarna en nosotros. La tercera persona de la Santísima Trinidad viene a la comunidad. Es decir, que el paráclito en realidad entonces somos nosotros. Y esa es la frase de Juan, también capítulo 2, las bodas de Caná, cuando la mujer, María, justamente le dice a su hijo y le dice a todos los comensales y sobre todo a los que estaban haciendo la fiesta de bodas, hagan todo lo que Él les diga. Al iniciar entonces este novenario pidamos al Señor que sepamos escuchar la voz de María y que podamos hacer también todo lo que el Señor nos pide para nuestra vida, nos pide para nuestro país, nos pide para nuestra familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Por la Iglesia, para que anuncie y testimonie con alegría el mensaje de Cristo Jesús a todos los hombres, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que el Señor les fortalezca y les dé sabiduría para el anuncio del Evangelio, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por los padres de familia, para que por gracia del Espíritu Santo y con nuestra colaboración lleven adelante la misión de construir una familia cristiana, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por cada uno de los agentes pastorales, para que estemos abiertos a la gracia y sepamos escuchar la voz de Dios desde los gritos sociales, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Escucha, Padre de bondad, todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan. Señor, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está lleno de alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que ayude aos siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concede de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, tu pañan de llara o besara. Jesucristo, Jesucristo, tu pañan de llara o besara. queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. y yo le resucitaré y yo le resucitaré en el día final. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concedele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora invocamos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría auxiliadora Madre mía. 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 Gracias por ver el video.